Bueno chicos, estamos en Pixel Gun y atentos porque ha salido el nuevo pase de batalla que tantísimas ganas tenía yo de que saliera, macho. O sea, el pase de batalla de anime, o sea, volumen 2, ¿vale? A ver, estoy emocionado, ¿vale? Ya hemos visto en un vídeo las cositas que tiene, algunas cositas, ¿vale? Un resumen. Pero no hemos visto todo el pase entero, ni siquiera he visto cuántas páginas tiene. A lo mejor tiene 60 otra vez, no creo, no por Dios, no por favor. O sea, 60 se han pasado mucho, ¿eh? 60 días otra vez, no por favor. Pero bueno, el caso, vamos a mirar ahora todo lo que tiene, las misiones de élite, el arma de élite, todo, 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 todo lo que tenga, ¿vale? Chicos, atentos. Ay Dios mío, he llegado hasta aquí. Vale, muchísimas gracias, gracias. ¡Hola! 40 días, no está mal, o sea, sigue siendo más que 30, ¿eh? Que es lo que estoy acostumbrado, pero bueno, 40 días, ¿vale? Entramos. ¡Oh! Dios santo, primer arma es la de Pikachu, ¿pero qué dices, tío? Vale, vamos a tranquilizarnos. La primera arma es un arma especial, legendaria, tiros sueltos, detector de los enemigos, eso me gusta, y descarga eléctrica. Descarga eléctrica, chicos, ¿es nuevo? Porque ya sé que no como tal, pero sí en plan la descripción, ¿no? De descarga eléctrica, sin más. Bueno, pues la probaremos, evidentemente. Ah, chicos, tenéis que saber, dejad muchos likes, evidentemente, y suscribiros al canal, porque YouTube desuscribe a la gente, para que no vean mis vídeos, no sé por qué. El caso, chicos, vamos a comprar el pase de batalla hoy, ¿vale? Lo vamos a comprar. Tengo dinero suficiente, creo, sí, lo tengo. ¡Ojo, qué bonito sería esto! Voy a hacer una captura, ¿eh? Pero bueno, tengo dinero suficiente, lo voy a pillar, y vamos a probar la primera arma, bueno, una review de la primera arma, seguramente, aunque yo tengo muchísimas ganas de probar esto, chicos, pero estos días no lo he probado, ¿vale? No lo he jugado todavía, porque no sé si subirlo de nivel aquí, hasta por lo menos una categoría más, y jugarlo en esta cuenta, o jugarlo en la cuenta chetada, que la tengo mítico, al máximo. No lo sé, tío, igual la juego en la cuenta chetada, ¿vale, chicos? Pero bueno, vamos a darle galleta al pase de batalla, a ver, vamos a reaccionar a él. Primera página, bueno, tiene menos páginas, vale, vale, me conformo, no está mal, tío. Menos páginas, tenemos el rifle de francotirador de Pikachu, ah, no, 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 no es un francotirador, tenemos el especial de Pikachu, mejor. Luego tenemos la skin de Ash, me la voy a dejar equipada, eso está clarísimo. ¡Hola! Pero tío, ¿qué dices? ¿Qué dices? Pero eso es Zubat, entonces hay cosas de Pokémon también. ¿Por qué han puesto a Zubat de a la venta? Eso me ha dejado loquísimo, eso no me lo esperaba, la verdad. O sea, esto está guapísimo, esto lo tenemos que probar en un Battle Royale. Mira, voy a jugar Battle Royale solo para esto, imaginaos, para verlo. Vale, la primera página, chicos, nada, tickets, cajitas, Zubat, un gigantesco, me encanta, me ha sorprendido mucho. Y lo de siempre, chicos, monedas, gemas y esas cositas. Ahí no voy a decir nada porque es lo de siempre, básicamente. Luego, en la siguiente página tenemos a la chica de Sailor Moon, esto me gusta mucho, o sea, a ver, es kawaii, está divertida, ¿y eso qué tiene en la mano? ¿Qué es? ¿Es un arma melee? No, 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 no. No, será una pala, eso es imposible que sea una arma melee. Ahora lo comprobaremos, ahora iremos pasando. Venga, va, la siguiente página, nada, chicos. ¡Uf! Pero, tío, ¿cómo se les va la cabeza, chaval? ¿Pero cómo se les puede ir la cabeza tanto, tío? ¿Esto qué es? ¿Es un coche? ¿No será el coche más kawaii y más todo que he visto en mi vida, macho? O sea, ¿este no será el coche de Cupido, tío? Joder, macho, está guapo, ¿eh? O sea, fuera de bromas, está como demasiado, demasiado todo, me mola. Lo vamos a probar también en las carreras, o sea, es que lo tenemos que probar todo lo del pase, porque este pase, chicos, este pase es de anime y lo vamos a probar todo, ¿vale? Bien, aquí tenemos, pues, es que me he quedado flipando, ¿vale? Tenemos el dinerito, tickets, monedas y Doraemon. Joder, qué guapo está Doraemon en pequeñito, tío, mira, cuando era un bebé. Pero qué pedazo de mascota, tío, qué fuerte. Tiene curación y tiene melee, me gusta, me gusta mucho. Colega azul, sí, y robotín también. Es Doraemon, chicos, básicamente. Luego tenemos esto, que evidentemente, bien, era una pala del Battle Royale. Yo decía, esto no puede ser un arma melee, porque estaría guapísima, me gustaría, pero no tiene ningún efecto, ¿eh? Solo sería melee, sin más, no me gusta. Ah, por cierto, esta arma, esto de aquí, chicos, también me recuerda mucho al objeto que existía antiguamente, que era un objeto que era como una vara, que si te mataban, revivías. Hostia, tío, cómo he hecho de menos esa vara, tío. No, tío, ¿por qué la quitan, tío? Es que yo no me entero de nada, pero porque no sé para qué la quitaron. Luego tenemos más Doraemon, cofres amarillos, bien, y tenemos más monedas. No era en serio, se llama Resurrección, creo, ese objeto, tío, y lo quitaron, tío. Vale, siguiente página. Dios santo, pedazo de francotirador. Ah, que ni siquiera es un francotirador, es principal, o sea, me están dejando flipando. Y encima, ¿qué nivel es? Nivel 31, bastante fácil de conseguir, chicos, muy bien. Tiene automática y encanto, eso me gusta. Y tiene un zoom que no voy a utilizar nunca, pero que también me gusta, porque es por 4, no es un zoom muy grande. No me gustan los zooms en este videojuego, que sean grandes. No me gustan los zooms máximos, ni los de por 8 creo que hay. Me gustan por 4 o incluso menos, si es que existe, ¿vale? Pero bueno, ¿por qué? ¿Por qué no me gustan los zooms grandes, ni siquiera para los francotiradores? Porque en este mapa no hay, o sea, en este juego no hay mapas tan grandes, como para que haga falta un zoom tan grande, ¿me entendéis? Son mapas pequeñitos, incluso los grandes son pequeñitos. Entonces, por eso. Vale, en esta página es muy interesante. Tenemos una arma nueva, que yo pensaba que era un francotirador. Hombre, lo pensaba claramente, pero no, 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 de francotirador nada. ¡Siguiente! Vale, hola, hola, hola. Joder, macho, esta la caída está muy bien, ¿eh? Es una caída de Sailor Moon, ¿no? Chicos, podríamos decir, con estrellitas y esas cosas, ¿no? Sí. Vale, en esta página nada, chicos. En esta página tickets, monedas, cajas, pases VIPs y más cajas. Aquí lo dejo así por resumido. ¡Hostia, se va viniendo! ¿Eso que tiene en la mano qué es? Joder, tío, que me estoy asustando todo el rato, macho. Este personaje este era bastante guapo. Oye, ¿a cuánta gente voy a ver con esta skin, tío? Seguramente a muchísima gente, ¿no? Y con esa arma, molestando, sí. Esa que va por ahí de raportando a todos los sitios, sí. Creo que este pase va a ser un poco para enfadarme, pero va a estar guapísimo. Vale, tenemos esta skin, que también la pienso equipar cuando la consiga, que es de ataque a los titanes, ¿no, chicos? Lo sé por la vestimenta, el logo de atrás, es obvio, ¿vale? El pelto. Luego tenemos moneditas, gemas, más Doraemon. Es que es tan bonita esta skin, tío. O sea, este personaje es tan bonito, tío, que me lo voy a dejar equipado muchísimo, tío. Y lo voy a llamar Doraemon, ¿eh? O sea, en cuanto tenga la skin, vamos a hacer un vídeo solo para este bicho. Y vamos a... Ah, por cierto, ¿habéis jugado el juego de Doraemon? De construir granjas y cosas así, o sea, está guapo, ¿eh? Bueno, va, el caso es que está guay. Luego tenemos más cajitas, ¿vale? Y pasamos a la siguiente página. Uy, ¿esto qué es? Es una caída de ataque a los titanes. Pero en qué planeta, en su país, no sé nada, porque en nuestro... O sea, no sé, igual sí sale, ¿no? Me mola, está guapo, tío. O sea, color verde, bueno, es que no puedo decir mucho más. Vale, luego tenemos monedas, gemas, cajas, tickets, todo lo de farmear. Vale, farmear, esto es muy importante. Vale, siguiente. ¿Qué es esto? Qué susto me están dando todo el rato, tío. Me están vacilando, tío. Tenemos una pala muy extraña de ataque a los titanes en A, ¿no? Bien. Luego ya vamos a pasar, chicos, a la penúltima página. Atentos. ¡Uf! Pero, tío, ¿qué dices, tío? ¿Esta es una caída? ¿Qué es esto? Sí. Se usa para Battle Royale. O sea, esto es una caída que está guapísima. Esto lo vamos a tener que probar, ¿eh? Con esta skin y con todo, tío. Joder, se han currado. Está guapa, ¿eh? Eso es una tontería, ¿vale? Porque es una simple capa. Pero que no me acuerdo yo la última vez que sale una capa. Sé que sale una capa de superhéroes, pero, joder, esta me gusta más. Esta más chula, tío. Venga. Y ahora, chicos, ya en esta página no tenemos mucho. Simplemente, bueno, los cofres. Que me voy a esperar hasta que salgan los cofres, ¿vale? Para abrirlos. La siguiente eso, que salen las nuevas armas. Luego tenemos a Doraemon, ¿vale? Más tickets y la capa, que está muy bien. Y luego ya, chicos, se viene la última página. Atentos. Joder, macho. Las últimas armas eran estas. Era bastante obvio que van a ser estas, ¿eh? Qué guapada, tío. Qué guapas están de aspecto, tío. Esto es brutal, ¿no? Lo siguiente. Y sabéis lo peor de todo, que me va a costar tiempo llegar aquí. Pero voy a llegar y vamos a jugar con esta skin y con estas armas y vamos a probarla, ¿vale? Ya sabéis, chicos, que yo no veo vídeos. Yo no veo vídeos de este juego. Por lo tanto, yo no voy a saber cómo es hasta que llegue el momento. O sea, si estáis pensando que yo cuando juegue con esta arma habré visto gameplays y habréis dicho, y pensaréis, ¡ay, qué pena que Enrique no lo vaya a ver reaccionando por primera vez! No, que va. Por supuesto que sí, tranquilos. Yo no veo ningún vídeo, chicos, ni ninguna reacción, ni veo a nadie. No sigo a nadie de Pixel Gun. No sé nada de Pixel Gun. Solo sé lo que ve en mis ojos y lo que grabo todos los días. Por lo tanto, cuando yo llegue a jugar con esta arma, que la desbloquee por mí mismo, tranquilos que cuando yo juegue por primera vez con ella, serán mis ojos la primera vez que la vean. O sea, no hay más. Va a ser toda una sorpresa, ¿vale? Y luego tenemos la cajita esta. ¡Hostia! ¡Hostia, tío! ¡Qué bonito es esto, macho! Pues sabéis lo que pasa, chicos, que vamos a tener que farmear un montón, ¿eh? O sea, me entran ganas de subir de nivel muy rápido y farmear esta caja para que me toque esto y esto. ¡Joder, qué guapo! ¡Inquedible! Vale, pues tenemos eso. Vamos a comprarlo, ¿no, chicos? En 3, 2, 1. ¡Buah! Lo pillamos, macho. ¡Qué guapo! Ahí tenemos mi pase de batalla compradito. Compradito y poco más. No, no puedo decir mucho más. Este, tío. ¿Esto qué es esto, macho? Bueno, me voy a pillar esto. Vale, pues he conseguido tickets. Voy a ir farmeando para el siguiente pase de batalla. Vale, chicos. Tenemos estas dos cositas, ¿vale? Que serían, pues, la primera arma y la primera skin. Voy a hacer una captura. Ahí estamos. ¿Por qué quiero hacer? Bueno, pues que tengo que hacer el vídeo. O sea, la miniatura. Y vamos a canjearlo. Venga, va. En 3, 2, 1. Joder, qué bonita es esta arma. Ay, Dios mío. Y la skin y todo, ¿sabes? La tenemos ya. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos. Ahí. Miniatura. Vale. Pues ya está, chicos. Pronto voy a hacer... O sea, hoy, si queréis, voy a hacerla hoy. La review, ¿de acuerdo? ¿Dónde está mi arma? Ah, que no está ni siquiera. ¿Dónde está, tío? Aquí está. Vale, vale, vale. Aquí, por aquí, por aquí, por... Joder, qué bonita es, macho. Qué bonita es. Me emociono, ¿eh? Me emociono mucho. Vale, pues, poco más, chicos. Dejad muchos likes, ¿vale? Que esto es una cosa épica, que ocurre poquitas veces. Y... Mira, mira, Pikachu, míralo. Daño del... Hostia, tío. Inflinge daño con rayo. Ajá. Normal. O sea, le viene bien estos módulos a mi rifle, chicos. Así tiene más rayo de lo que tiene ya Pikachu. Bien. Pues, chicos, nos vemos en el próximo vídeo, que será la review de esta arma. Sé que queréis la review de esta, chicos. Tranquilos. Creo que voy a subir esta arma, pero la voy a subir en Mítico, ¿vale? Tranquilos. La traeré con la máxima potencia y con los módulos del 10, para que reventemos a la peña con la katana, ¿vale? Porque siento que si la juego aquí, chicos... Míralo, fijaos. Es que tiene muy poca eficacia. Mira, a ver. Sinceramente, si yo me meto en una partida con esto, no os va a gustar el vídeo. Va a ser una mierda. Os va a gustar mi reacción, porque todavía no la he visto. No sé cómo es la katana. Pero no voy a matar a nadie. Y eso no mola, ¿no, chicos? Así que esperad que mañana, ya si queréis, la subo o pasado y la tenemos en Mítico, ¿vale? En la otra cuenta. Vale, chicos, como siempre, Enrique Mubi se olvida siempre de lo más importante del pase de batalla, que sería la última skin, la última arma y las misiones del pase de élite. De hecho, me he despedido del vídeo sin contaros esto, sin ver, sin reaccionar a esto. O sea, es que tengo la cabeza muy bien amueblada, la verdad. Vale, va, atentos. Le damos aquí. Uy, tío. Uf. ¿Pero qué es esto, tío? Es una especie de fan... ¿Pero qué es esto? Claro, evidentemente, chicos, la serie no la he visto. Entonces, yo no puedo saber si es lo que es esto. O sea, intuyo lo que es, porque el chico este sí que sé quién es, pero el bicho de ese morado no sé lo que es. O sea, está guapísimo, ¿no? Lo siguiente. Vale, vamos a ver una cosita. 30 desafíos para conseguir 250 gemas. Esto me parece muy bien. 30 desafíos está muy bien. Es menos que siempre. Derrota de su enemigo. Hostia, estas misiones las voy a hacer hoy, ¿eh? Hostia, tengo que hacer misiones hoy, tío, qué guapo. Las voy a hacer todas, chicos, dentro de cámara, grabando vídeos para YouTube, ¿vale? Para que veáis mi progreso, ¿vale? Y no veáis que corren cosas raras. Vale, luego vamos a ver el pase de élite. Por favor, que las misiones no sean complicadas. En 3, 2, 1... ¿Qué es esto? ¡Olé! Lo han bajado, ¿no? Chicos, están bajando cada vez un poquito más, ¿eh? Mira, fijaos. Combate a muerte. 150.000 puntos. No eran 165.000 o 160.000 en la anterior fase de batalla. Estos son menos, cada vez menos. Luego, recolección de gemas. 750. Antiguamente eran 900. Bueno, esto no importa porque las gemas las conseguimos enseguida, ¿vale? O sea, y sin comprar, ¿eh? Yo no he comprado gemas. Hace tiempo que no compro gemas. Vale, luego tenemos... Gana 5 veces. Gana 5 veces en torneo de francotiradores sin morir. ¿Qué? Gana 60 partidas. ¿Esto está bien? ¿Y lo primero? Lucha en equipo. Espera un momento. Gana 5 veces en torneo de francotiradores sin morir. ¿Cómo que en torneo de francotiradores sin morir? ¿Cómo no vamos a morir en torneo de francotiradores? Se les ha vuelto a ir la cabeza, tío. Joder, macho. Pues nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Y despedidos de esta arma. Solo la gente muy pro la tendrá. Así que nada, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.